saludos que tal sean todos bienvenidos una vez más a este su canal de noticias si en fuego a fuego varios delincuentes a punta de pistola atracaron la noche del pasado martes 21 de noviembre una licorería en el municipio guaymate de la provincia de la romana según un vídeo captado por cámaras de seguridad muestra el momento exacto del pasado martes 21 donde varios delincuentes armados a punta de pistola atracan a varios clientes y trabajadores de dicho centro de ventas de bebidas alcohólicas entre otras cosas hasta el momento se desconoce la cantidad de dinero que fue sustraída al negocio mientras que a los clientes le fueron sustraídas prendas personales como cadenas y celulares veamos y y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.